el tiempo tiene el micrófono, t-shirt lo tiene en mute muchas gracias IT department gracias JC no, lo que pasa es que aquí llueve acá yo creo que espero que no vaya a llover como ayer porque me hace ese voz poderosa se oye casi no escucha escuchan los truenos ¿se escuchan? no, pero aquí llueve aquí también aquí también estás hirviendo en Murazán que rico, en la parte norte ¿sí? entonces estábamos viendo que cuando yo quiero preguntar ¿dónde está algo? ¿cuál es la WH que ocupo? where ¿qué significa? donde ¿no es algo singular? ¿qué verbo tú bien escucho o utilizo? where 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 is where is where are where where are where are where are where are where are y tengo que preguntar lo que quiera por ejemplo si yo te digo Joel where is your mirror mirror espejo mirror where is your mirror ¿dónde está tu mirror? ¿dónde está tu espejo? yo lo estoy viendo atrás ¿cómo se dice? bueno no, espera déjenlo 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 díganlo ¿cómo lo diría? ¿cómo lo diría? the mirror the mirror the mirror singular o plural singular singular is or is war so the mirror is ajá ahí está muy bien está atrás ¿cómo se dice atrás? the mirror is behind behind the sign behind 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 entonces diga the mirror is behind me the mirror is behind behind me behind me behind behind me ajá muy bien es como que dijera así me lo voy a escribir como como lo pronunciaría mire lo ven en el chat de zoom behind behind ahí muy bien entonces hoy dígalo de un solo the mirror is behind me díganlo the mirror is behind exactly very good dame cinco good job excelente excelente muy bien muy bien ven ven como el siguiente entonces vamos a ver que otra opción podríamos así jacy where is your calendar it your calendar 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 yes it is behind me it is behind me ajá mire entonces pero esto es sencillo muy bien te felicito pero que le parece si lo complicamos un poquito más entonces digamos es cierto vean vean atrás de juan carlos jacy es cierto que el calendario está atrás de él vea pero está sobre la pared ajá entonces que les parece si decimos el calendario está sobre la pared detrás de juan carlos como lo diríamos el calendario el calendario es behind el calendario behind no on on the world el calendario está en la pared o sí en el behind me puede decir end pero puede decir el calendario está en la pared detrás de jacy behind jacy behind behind you o behind me si estuvieras hablando tú mismo muy bien vaya perfecto quieren que lo compliquemos más no compliquemos más vale hoy veamos a joel donde dijimos que estaba el espejo behind joel ajá compliquemos más pero está sobre la pared vea ajá y si se fija joelito movete un cachito la cabecita y que tiene a la pared el espejo una puerta vea todo entonces como debíamos el espejo está sobre la pared a la par de una puerta detrás de joel sobre la pared sobre la pared de miro la miro está a la par de la puerta sobre la pared detrás de joel así sería el espejo es next the mirror this is next to el espejo está detrás de joel sobre la pared a la par de la puerta más fácil detrás de joel sobre la pared a la par de la puerta el espejo es i-o-l next on the wall next to the door next to the door very good está chido vean ¿les parece? no no ya ven que se complica va vean que está chido vean muy largo el español que en inglés muchas gracias tícher escríbalo tícher escríbalo vaya vamos tícher escríbalo tícher vaya the mirror is behind joel on the wall next to the door behind joel coma coma on the wall va a minute the mirror is behind joel on the wall next to the door va the mirror is thank you vaya it's behind joel on the wall next to the door lo podemos decir de muchas maneras the mirror is behind joel on the wall it's next to the door next to the door on the wall behind joel va podemos poder decir así también de muchas maneras vaya perfecto vean que está chivo chicos jejeje a mí en lo particular me encanta está genial ya ven vaya porque le estoy diciendo todo esto bueno vaya hoy ya que hemos practicado un poquitito ya lo voy a poner a practicar más pero hagamos una cosa eh quiero ver déjenme ver una cosa por agua a ver si me lo guardo espero que me lo guarde vamos a hacer una práctica una práctica bastante interesante bueno más de la que acabamos de hacer ya van a ver voy a ver si me lo guardo si aquí está perfecto vaya se lo voy a poner yo se lo voy a compartir Kevin 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 que onda vaya muy bien entonces vamos a hacer algo Kevin que onda joel tiene el lajo tiene el Kevin vaya miren vean aquí vean las imágenes esta ya está este es el ejemplo ¿verdad? entonces lo que yo quiero que vean son los objetos ¿verdad? aquí tenemos una bolsa ¿cómo se dice bolsa? ah ah ¿cómo se dice en libros? books muy bien entonces es algo tan sencillo como esto ¿dónde están los libros? en dentro ¿verdad? entonces the books como son varios sería is or are are the books are in the book bag miren adentro de la paleta de libros muy bien entonces van a hacer precisamente eso miren fíjense ¿qué es lo que le están pidiendo? aquí le están pidiendo ver dónde está el cell phone aquí dónde está el mapa aquí dónde está la silla aquí dónde está la cartera o la cosa de documentos y aquí dónde están los lentes de sol entonces ahorita quiero que me lo hagan individualmente les doy un minuto para que me escriban si está next to a la parque el cell phone dónde está el mapa dónde está este es un newspaper este es un periódico le doy un minuto ahí silence churro y chocolate esto es individual nada más ¿quién me está escribiendo que Sandra Georgina no me meta cuchara donde no me tiene que meter perfecto ¿les quieren que les pase otra vez la imagen? sí ya se la voy a pasar por favor ahorita se la voy a pasar Alejandro espera ya te la doy la silla es ahorita se la voy a pasar por guapo ¿está bien ahí? se la acabo de pasar por guapo les doy un minuto y entonces ya vamos a oír a ver si están si están bien lo que hicieron volvemos en un minuto así no se Gracias. 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 Finish? Okay. Hopefully you finish. Let's go back. Tell me something, Josiah. What did you put in the second section? The solvent is? Next to hairbrush. Hairbrush. No me gusta que pongan en el chat porque yo quiero que los chicos piensen, no que copien, porque lastimosamente a veces van a copiar y van a copiar mal. Entonces, ajá, muy bien. Next to the brush. Next to the brush or hairbrush? Hairbrush. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Marvin. What do you have number three? ¿Qué tienes en el número tres? Pero quítate el micrófono, por favor. Lo siento. Gracias. The map is under the newspaper. Under the newspaper. Very good job. Excelente. Good job. Very good, Marvin. And Jessica Gabriela. What happened with number four? What do you have for number four? What do you have for number four? What do you have for number four? The chair is behind the desk. The desk. Very good job. A ver. Gerardito, ¿qué tienes en el número cinco? What do you have for number five? Cinco dijo. Yeah. Number five. Yes, please. The wallet is on the netbook. Very good. On the netbook. Very good. Kevin, what do you have for number six? The sunglasses are in front of the bag? No. It's ours. Very good. Very good. Excellent. Good job. Te felicito. Good, good job. Muy bien. Excellent. Good job. Perfect. Lo felicito. Muy bien. ¿Qué les parece? Si ya que ustedes ya lo hicieron, les voy a poner ahorita el audio. A ver si lo hicieron muy bien. Yo sé que lo hicieron bien, pero necesito que ustedes lo escuchen. Vamos a ver qué tal nos fue en esto. ¿Qué? ¿Qué? Si sus respuestas están correctas o no. ¿Vale? Vale. Perfecto. Como digo yo. No. 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 Five. Yes. The wallet is on the notebook. ¿Estamos bien ahí? The wallet is on the notebook. Yes. Yeah, cool. Yes. And the last one. Six. The sunglasses are in front of the purse. Bárbaro que bien. Congratulations. All right. Good job. ¿Lo tenemos todos bien? Sí. 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 Ah, lo felicito. Muy bien. Ahora bien, hoy vamos a hacer otra cosa que no va a estar tan sencilla como esa. De hecho, ustedes lo que tienen que hacer es escuchar la conversación de una muchacha llamada Kate. Y después de escuchar la conversación, vamos a ver, por ejemplo, le voy a poner dos secciones. En una van a tener los artículos que van a ir del uno al cinco, por ejemplo. Y en la otra columna van a tener letras que van a ser las prepositional places. Entonces, ustedes, después de haberlo escuchado, lo único que tienen que poner es qué letra corresponde al número. ¿Te parece? Solo así. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Perfecto. Perfecto. Entonces, ahorita, vamos a ver aquí qué ondines, lo vamos a oír. Solo ahorita yo lo único que voy a hacer, chicos, y hoy voy a hacer bien mala onda, porque solo lo voy a poner a escuchar. Nada más. Y la ticha solo lo va a poner a escuchar una vez. ¿Cómo se quema la onda en inglés? What a bad girl. What a bad girl. What a bad girl. Very bad girl. I know. It's for a reason. Primero, porque necesito que presten atención 100% sin nada de extracción. Y ya van a ver por qué les hago eso. Ya van a ver, ya van a ver. Es por una razón. Ya después les explico cuál es. Muy bien. ¿Estamos ready? Yes. Perfecto. No se fregó, como digo yo. Déjame la voz. Page 12, exercise 10. Listening. Kate's things. Listen. Where are Kate's things? Match the things with their locations. Where are my earrings? Are they on the table? No. Oh, here they are, in my purse. Now, where's my watch? Hmm, it's not in my purse. Where? There it is. In front of the television. Oh, of course. Thanks, Joe. Let's see. My sunglasses. Where are they? Next to my watch? No. Are they behind your purse? No, they aren't. Oh, they're on the chair. Great. Now, I just need one more thing. My camera. Maybe it's on the table. No, it's not. It's under the table. No. Okay. Esperamos que estemos muy bien. Not the chair. We're not good. Okay. Lo siento. ¿Qué le vamos a hacer? Bye. Vamos a compartir ahorita la información. Venga, aquí está, ¿verdad? Bye. Tenemos varias opciones, ¿verdad? La primera son earrings. ¿Qué dijimos que eran earrings? Aretes. Aretes o pendientes. ¿Qué es watch? Reloj de mano. Reloj de mano. Sunglasses. Lente de sol. ¿En cámara? Cámara. Cámara, of course. Vaya. Entonces, veamos cómo no fue. Okay. Aquí tenemos la... Esta ya está, vea. La de ya está. Flex. Ahora bien. What about the watch? From the television. From the television. From the television. ¿Vasí? Esta? Okay. Yes. What about the sunglasses? Under shower. Under shower. On the chair. On the chair. On the chair. On the chair. Very good. Ajá. And what about the camera? On the table. On the table. Very good. Vea que estaba easy, peasy, queasy. So, so. So, so. Piece of cake, como digo yo. Piece of cake. Vamos a aprender bastante idioms conmigo. Muy bien. Ahora bien, chicos. Entonces, necesito, vamos a hacer algo más interesante aún todavía. Ay, teacher. Y esto lo vamos a hacer en grupo. Ya van a ver. Bye. Le voy a enseñar algo. No, 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 no. A ustedes les gusta encontrar las diferencias. Indiferencias. En el newspaper. Sí. Indiferencias en el newspaper. Sí. Sí. Muy bien. Esto es algo parecido, pero no es exactamente eso, pero es algo parecido. Muy bien. Ahí, a ver. Vean. Tadá. De esto. Fíjense que vamos a ayudarle al pobre Joe a encontrar las cosas que necesita. Pero antes quiero hacer un recap para ver si saben todo el vocabulario. ¿Qué es Briefcase? ¿Qué es Briefcase? Ay, no me acuerdo. Es un maletín. Es un maletín. Cámara, ya no les pregunto porque ya saben qué es. ¿Celular? Celular. Celular. Glasses, ya saben qué. ¿Qué es Briefcase? 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 ¿Umbrella? ¿Sombría? ¿Wallet? ¿Pilletera? ¿Pilletera? Muy bien. Entonces, la pregunta que vamos a usar es, where's his briefcase, cámara, cell phone, newspaper, umbrella, wallet y netbook. La única que vamos a usar R va a ser clases porque son plurales. ¿Sí? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes, mis queridos babies? Bueno. Yo sabía que era un baby teacher. Muy bien. Entonces, ¿qué van a hacer? Miren, aquí tienen perfectamente. El departamento de Joe que está bien ordenadito, ¿verdad? Un poquito más, súbalo. Espéreme todavía. No le voy a dar. Ya se lo voy a dar. Espérese. Entonces, yo no sé si es cualquier parecido con la realidad en Veracujilas. ¿Verdad? Entonces, lo tienen bien ordenadito. Entonces, puede ser que el Joe nunca encuentra nada. Entonces, ¿qué van a hacer? Bueno, usted lo que va a hacer es ayudarle a encontrar. Ah, el ratito. El ratito de Louie. Ahí está el mío, mira. Sobre el sofa. Entonces, ¿se acuerda que usted solamente va a decir, where is his briefcase? Me va a decir, ¿dónde está? Solamente eso quiero. It's on the table. It's next to la, 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 etcétera, etcétera. Entonces, ahorita lo que voy a hacer, vaya, Georgie, deja de estar haciendo, no tenéis que ser, que casi te voy a ahorcar. Muy bien. Ajá. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Bueno, lo que voy a hacer es mandarle la información a ustedes por guau. Le voy a mandar esta pequeña imagen. Y lo voy a poner ya en parejas. Oiga. No hay nada más que podamos hacer, ¿verdad? Entonces, ya lo mandé. I already sent it. Exactly, exactly, Ali. So, I already sent it to you. Ya se lo pedí. Y yo lo único que necesito que me encuentre es precisamente esta información. Ya se lo voy a mandar. Ahorita. Ahorita. Ahorita menos se la mando. Necesito que encuentre lo que acabamos de ver. Sí. Ahora vamos a ver. El briefcase, el soften, el glasses, newspaper, umbrella, notebook, wallet, etc. Se lo acabo de mandar. Tenga la bondad de decirme, señale, ¿no? Do you have it? Yes. 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 Tiene exactamente 10 minutos. No más. ¿Cuánto? 4%, ¿verdad? Sí. Sí. Pero no. Yo no le puedo poner un montón. Vamos a ver cuántos son. Bien. Otro. ¿Qué les parece si los ponemos en tríos? Me encanta los tríos. ¿Qué les parece si los ponemos en tríos? ¿Qué les parece si los ponemos en tríos? Entonces, quiero ver. No, vamos a tener que usar más de eso. Vamos a hacer 10. Vamos a cerrar. Esperen, si quiero cerrar una cosa porque creo que no me lo creo como yo hubiera querido. Entonces, veamos otra vez. ¿Solo tres? No, no quiero esto. Vamos a ver, necesito this. Recreate. Yes, that's what I need. Ok. Acepten la invitación, por favor, y trabajen en ello. ¿Ya aceptaron la invitación? That's what I need. Acéptelo, por favor. Vamos a ver. Vamos a ver qué equipo lo hace lo mejor posible. Gracias. Falta Jennifer, Silvia, Sandra, Georgina, Ingrid y Jennifer. Necesito que acepten la invitación y se metan al breakout room ya. Falta Jennifer, Alexandra y falta Silvia, Ingrid y Lisette. Espero que se metan. Gracias. 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 ¿Dónde está el día? ¿Dónde está el día? ¿Dónde está el día? ¿Dónde está el día? No, todavía no, todavía no, sigan por favor, no se me les salga el corazón. ¿Dónde está el día? ¿Dónde está el día? Falta wallet y el newspaper. ¿Dónde está el día? The newspaper is on the room table. ¿Dónde está el día? Estoy choco porque no los miro. Ah, son muchos, entonces... ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Seis? ¿Nordbook ya estuvo? ¿Faltan glasses? ¿Lentes? ¿Lentes? Porque las llaves son las que ya tienen en la mano. Sí, las llaves, sí. El bolso que está sobre la mesa, en el sofá, solo no veo más. ¿Cuánto falta? ¿Están sobre el reloj? Ah, en los lentes. Sí, en los lentes están sobre el reloj. Entonces sería on, over. usamos on 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 the clock se podría decir también vamos a ver si este la billetera y los dientes si no los logro no los logro ver no sé si tengo mala vista pero no no lo encuentro que no se mira que raro y en la bolsa del saco no le mira que tiene algo no no es que yo yo no sé pero yo no no logro distinguir muy bien creo que me hacen falta diente ya le mira como que tuviera algo en la bolsa adentro de la bolsa ajá sí pero no no logro ver no no tiene bien que no se ve sí porque ya de ahí solo creo que solo esos dos nos faltarían de wallet no la veo debajo del periódico hay algo debajo de 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 esa sí de ese periódico creo que está el el maletín el otro el otro periódico está a la par de la lámpara se ve algo debajo como que fuera la cartera yo veo como que es otro otro papel otra revista algo así ajá sí es que yo no no logro ya me duele la vista un poco ya le duele ya me duele un poco la vista no no digan eso sí señor la verdad que sí lo necesita y qué va a hacer aguantar no yo no sé por qué son tan reacios a utilizar los lentes verdad Raulito y cuando uno lo necesita lo necesita qué va a hacer conozco a bebés que tienen eso imagínese sí a ver lo que pasa que como usted dice que trabaja en el campo y todo el sol el sol también le molesta sus ojitos usa gorrita usted si si no fuera por eso la carla tendría bien tostada destosada no se pone gotitas en los ojos al llegar no eso sí trate de descansar sus ojitos póngase sus gotitas póngase papitas en los ojos para refrescar y sacarlo caliente del ojo y en vez de llegar a chatear con la novia y toda la cosa pues también esté ahí tranquilo verdad ahí descansa sus ojitos ya va a ver eso funciona a mí me ha funcionado yo sinceramente no ocupo lentes y yo ya tengo 40 años esa es la técnica para los soldadores verdad Raulito sí funciona eso hacen los soldadores yo tengo unos unos conocidos y unos familiares que que trabajan en estructuras metálicas y dicen que cuando iniciaron este por lo fuerte ¿verdad Raulito? sí ayuda bastante la papa lo que hace es absorber el calor ya volvemos todo ¿verdad? al grupito muy bien pues sigue su consejo le ayuda mira que ayuda Raulito Raulito Kevin ayuda bastante todo el mundo ven aquí tenemos a Kevin tenemos a Claudia a Lisa a Silve Lissette a Josiah a Eli a Gerardo a Sarah todo el mundo está allá muy bien ¿qué tal les fue? algunos los dejaron solitos pero creo que a Josiah lo moví para el para donde estaba Kevin creo yo ¿cómo les fue? ¿cómo les fue? ¿cómo fue? ¿cómo fue? con amor ¿terminaron? ok muy bien vaya más o menos ya casi ya casi no me preocupes ¿qué le parece entonces si me ayudan? a ver vamos a ver es que no encontraron bloquet por ejemplo por ejemplo por ejemplo ¿dónde está el briefcase? es on the table on the table muy bien ¿qué tal de la cámara? ¿dónde está el es en frente en frente en frente en frente en frente muy bien ¿dónde está el solfín? es under the table muy bien tienes razón aquí está un naranjalito ¿verdad? ¿qué tal de las ? ¿dónde? en el on the on the cabal aquí está ¿qué tal identificamos ese identificamos ese el briefcase ya está en la cámara también ahí está ¿qué tal de la la ¿dónde está el la 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 ¿next to qué? on the next on the table next to the briefcase very good what about the notebook where is the notebook in front of the clock 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 very good on the shelf en la repisa muy bien what about the umbrella is between between the sofa between what the next to the sofa you can say next to the sofa or you can say between que the wall and the wall and sofa 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 what about the wallet where's the wallet it's under the chair under the share en serio dónde está abajo la silla abajo la silla es cierto aquí está con la puerta abierta hombre que barbaridad miren fíjense que les voy a contar algo Esto no se llama sofa. Se llama arm share. Así se dice. El sofa es este. ¿Por qué se llama arm share? Porque es como una silla que tiene para poner los brazos, ¿verdad? Arm en inglés es brazo. Entonces, arm share es para decir el tipo de sofa que tiene brazos. Como individual, los individuales. Exacto. El sofa es el larguito. Y donde usted se va, que cuando le va a hablar al psiquiatra, al psicólogo o tal vez a donde toma la presión, ajá, donde toma la presión, ese se llama canapé. 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 Y el que viene del francés, canapé. 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 Sí, sí, tiene este. Canapé. 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 Canapé, ¿sí? Es el canapé ajeno. Very good. Sí, estamos bien, ¿verdad? Chicos, qué rápido terminó la hora. Y hasta nos pasamos. ¿Qué tal fue hoy? Much better? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ya te voy a mandar algo para que estudie durante toda la semana. ¿Y qué tal fue con el tango twister? ¿Qué? ¿Están practicándolo? Muy bien. ¿Cuál era, Alejandro? ¿El tango twister? ¿Cuál era? ¿Cuál era el tango twister? ¿Cuál era el tango twister? ¿El trabalenguas que le mandé? ¿Tongo twister? ¿Cuál era? A ver, que no lo he practicado. Ja, ja. ¿Ya los escuché? Seashells, seashells by the seashore, right? Seashells. Seashells. Seashells by the seashore. Exactamente. En otras palabras, ella vende conchas a la orilla de la playa. Seashore. Seashore. Muy bien. Vaya, entonces espero que lo estudien porque el lunes sí se lo voy a pedir. El trabalenguas. El trabalenguas. Hoy sí. ¿En qué lo envió? En WhatsApp. En video, en WhatsApp. Si usted no está en WhatsApp, ya la cantó. Métase. No, no la he visto. Ah, entonces no la ha visto, Joanita. Qué mal pareja. Sí, no la he visto. Vaya, pues. Ya les voy a mandar dentro de un ratito. Si no es hoy, mañana les mando lo que tienen que hacer durante el fin de semana. Vaya, gracias. Ok, chau. No. Hugs. Yes. Bye. Bye. Good night. Good night. Good night.